Mira cómo ando, mi amor, por tu querer Borracha y apasionada, no más por tu amor Mira cómo ando, mi bien, muy dada en la borrachera y en las perdiciones Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo, mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira cómo ando, mujer, por tu querer Sólo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera, con ostinación Y por quererte olvidar Me estiro en la borrachera y en las perdiciones Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo, mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación ¡Suscríbete al canal! Mi correlación